Con documentación relacionada al informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE del 2017, como el pedido de Tomislav Topic, gerente de Telconet, para consignar 13.5 millones de dólares al Estado ecuatoriano, llegó Iván Granda, subsecretario general de Acción Política, hasta la Fiscalía General. Existe una indagación previa que está durante un año y medio, que cuenta con asistencia penal internacional de Panamá, Hong Kong, Estados Unidos y la China, y que corresponde a los fiscales de establecer las condiciones de a quién imputan y a quién no imputan. Recursos económicos que serían parte de los sobornos de Odebrecht, que habrían llegado a Telconet, a través de la empresa China Glory Internacional Industri, cuyo beneficiario sería Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, los dos detenidos por el delito de asociación ilícita. Y es la dueña de la acción penal, que es la Fiscalía, la que determinará autores, coautores, quienes son excluidos y quienes no, de un proceso de lavado de activos. Granda descartó haber llegado a un posible acuerdo con el empresario. El hecho que devuelva estos recursos, estos millones, eso no significa que queda libre de culpa. No significa eso, eso será analizado por el fiscal y por el juez. La Fiscal General encargada, Ruth Palacios, exhortó a Topic a acudir a la Fiscalía. Yo no he tenido contacto con el señor Fisla, me invitaría al señor Tomisla que se acerque acá a Fiscalía para saber cuál es la pretensión, porque Fiscalía, reitero, es la única dueña del proceso penal. Y en base a eso y en base a las instituciones que lo ofrece el Estado, poder llegar en el evento que hacía meditar, y habría que analizarlo con piensas, cómo se va a devolver ese dinero o en cuáles condiciones él pretende devolver ese dinero. Aquí la Fiscalía investiga los supuestos delitos de peculado y lavado de activos. Informó Héctor Romero. ¡Gracias!